Una jornada para que las enfermeras que trabajan en pediatría puedan actualizar sus conocimientos sobre las diferentes vacunas y ponerse el día en los cambios en el calendario de este año. Adelantar la vacuna, por ejemplo, del papiloma que antes se ponía a los 14, la adelantamos a los 12 años. Eso supone un cambio en el meningocococé que ahora seguramente se pone a los 12 meses y a los 12 años. Otra de las recomendaciones es la incorporación del Prevenar, la vacuna del neumocococó, que Sanidad aplicará de forma gratuita a todos los niños nacidos a partir de enero del 2015. Se prevé que en los próximos meses un problema de desabastecimiento de una de las vacunas con el componente de la tosferina. Esto es un problema no nacional, esto es un problema internacional, por tanto vamos a modificar. Y sobre todo además porque se ha metido en calendario a las mamás embarazadas, que como la vacuna de la tosferina es mucho más grave en el recién nacido, que todavía no ha dado tiempo de inmunizar, pues entonces lo que hacemos es vacunar a las mamás antes de dar a luz. Un nuevo calendario que el Ministerio ha recomendado unificar en todas las comunidades siguiendo la petición de la Sociedad Española de Pediatría, que ahora solicita también a los padres que dejen constancia escrita cuando se nieguen a vacunar a sus hijos. Hay que informarles adecuadamente de cuáles son los inconvenientes y las ventajas y que el padre decida, porque al final la responsabilidad del recién nacido no deja de ser más que de los padres. Una petición que surge después del contagio por difteria de un niño de 8 años en Cataluña, el primer caso desde 1987.